y muy buenas noches voy a dar comienzo con este live ya había comenzado el live pero tenía duda como no llegaba a nadie pensé que me había equivocado del grupo pero no estaba muy bien bueno yo voy a comenzar chicas en esta ocasión yo comencé ya forrando la base yo voy a utilizar una base redonda ustedes pueden utilizar la base que ustedes gusten esta base es de 19 centímetros de diámetro ustedes pueden utilizar la cuadrada rectangular o balada lo que ustedes gusten yo en esta ocasión la voy a utilizar redonda bueno espero que se vea bien no ha llegado nadie yo voy a avanzar aquí se queda el vídeo y voy a yo voy a utilizar estas crayolas estoy utilizando de estas crayolas que utilizan los niños para la para el kinder la verdad a mí me gustó mucho como difumina entonces son las que yo voy a utilizar para ir dándole color a mi base para que no se vea toda este sencillitos es un trabajo muy sencillo chicas el que vamos a elaborar pero no porque sea sencillo quiere decir que no le vamos a dar este sus acabados ese toque mágico ese toque especial que hacen que nuestros proyectos pues se vean bonitos no sé si tengan que autorizar la publicación el vídeo no lo sé pero yo comienzo y vamos a trabajar yo les comentaba que es un reto sorpresa miren aquí vieron ya me ya maticé me gustaría verdad no hay nadie pero me gustaría saber si se ve bien si no se ve borroso voy a tapar un poquito para checar siento que se ve un poco borroso amor a ver si me pueden regalar un pedacito de papel de baño con tantito alcohol está en el baño porque se ve borrosa mi mi cámara por favor yo aquí le voy a dar otro poquito más de grosor al difuminado en azul es bien fácil chicas difuminar con crayones en esta parte también le voy a dar otro poco de color probablemente se les olvidó a las administradoras que va a estar en transmisión no sé si se tenga que autorizar el live en vivo pero yo comienzo bueno este es el proyecto que vamos a elaborar chicas es una galletita de jengibre muy coqueta muy sencilla con su arbolito de navidad ya preparándose para que llegue San Nicolás de Vargas o mejor conocido como Santa Claus bueno voy a comenzar para eso vamos a utilizar voy a conectar mi este mi sanduichera yo voy a utilizar para calentar para termoformar esta sanduichera chicas ahí está un poquito manchada aquí algo se me pegó en el baño o por la compu voy a conectar mi que sanduichera voy a utilizar una bola no voy a dar medidas chicas porque después esta aula va a pasar este aula de venta y todas las indicaciones van a venir en los moldes van a venir las medidas de las bolas de unicel que estoy utilizando hola este mis yajaira bonita noche no voy a dar medidas chicas no voy a dar este medidas de nada porque todas las indicaciones van a estar en los moldes y después este video probablemente pase este aula en venta entonces voy a utilizar este todas las indicaciones van a venir en los moldes bueno ya están llegando ya me habían asustado pensé que que me había equivocado de de grupo por favor si me gustaría si me si me avisan si se ve bien si no se ve yo veo un poquito burroso no sé yo voy a limpiar a mi cámara disculpenme le voy a poner un poquito de alcohol porque yo lo veo borroso pero si me gustaría que me digan si se ve bien chicas o no bueno bueno ya 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 aparecieron ya están llegando las chicas yo ya comencé a trabajar cuando termine live lo pueden regresar para ver lo poquito que llevamos solamente lo que es la base la la forramos y la difuminamos bueno esta es la base que vamos a utilizar y les voy a enseñar el proyecto que vamos a elaborar les presento a nati navideña es una galletita de jengibre es un trabajo sencillo fácil de elaborar y espero que les guste buenas noches saludos hasta perú hola hola chicas doris hola bonita noche bueno este si me gustaría saber si se ve bien mi mesa de trabajo lo que yo hago bueno pues este es nati navidad es el proyecto que vamos a realizar si está un poco opaco vamos a ver bonita noche celeste hola sonia elli quien más ya llegó señora rita y barra ya la vi que ya anda por aquí disculpenme ya se ve bien espero que gracias a este mis ya jaira que bueno que si les gustó bueno ok esta bola si les gustó nati bueno ese es el proyecto que vamos a realizar les comentaba que no voy a dar medidas todo va a venir en los moldes bueno si si les voy a dar medidas para el cuerpo vamos a utilizar una bola del número 7 que tiene un contorno de 25 centímetros y para la cara una del número 6 de 22 centímetros bueno yo aquí tengo mi marca de fábrica de la marca de fábrica yo voy a empezar a cortar en diagonal así se ve bien y se escucha bien muchas gracias elita la pantera muchas gracias bueno entonces ya saben que yo soy muy práctica chicas yo no ando haciendo este medidas ni nada yo voy directo a trabajar entonces que es lo que van a hacer van a hacer cortes en diagonal desde la línea de fábrica y nos va a quedar un tipo diamante esto es lo que vamos a hacer así lo vamos a cortar sin necesidad de marcas entonces vamos a cortar de esta forma ajá vamos a cortar de esta forma es como si fuera un diamante vamos a hacer un tipo huevito y vamos a limar vamos a quitar todas las asperezas yo en esta ocasión me encanta utilizar esta lima de uñas es un poco áspera pero me facilita este el trabajo ya que se se lima de una forma muy rápida y no andamos batallando este yo me caracterizo mucho por por aprovechar el tiempo por buscar este técnicas que que nos faciliten el trabajo que sean sencillas y que no nos hagan perder tiempo porque cuando nos llega algún pedido grande si nos podemos hacer trabajos muy detallados se imaginan si nos pidieran una docena de natis en lo que estamos marcando con él con el lápiz con la pluma o el marcador y con ella perdemos tiempo muy valioso muy bien bueno habemos 13 si no mal recuerdo cuando entré ahorita al grupo eran más de 100 chicas las que iban a estar este las que están participando de la feria es un poquito triste que se les haya avisado este con tiempo que la transmisión iba a ser a las 8 y que no está ni siquiera yo creo que somos el 10% de las chicas que participarán de la feria pero bueno nosotros con una con dos con 10 con 20 o con 100 trabajamos solamente que pues es más padre no cuando los live tenemos compañía se nota el interés de participar en el reto pero pues sabemos muchas personas que probablemente ahorita todavía no no salen de trabajar o es la hora de la merienda de dormir a los niños entonces pues vamos a trabajar chicas ojalá que el proyecto si lo hagan si si quieren hacerlo con el huevito lo pueden hacer chicas solamente que este se va a desproporcionar un poquito la el cuerpecito la muñequita está diseñada para este para que quede así bonachoncita hola Nina Cruz bienvenida ya se me pasaron bueno aquí ya quedó mi huevito me va a quedar de esta forma aquí yo tengo mi bola del número 6 que es para la carita está muy áspera está muy áspera entonces hay que darle una pequeña lijadita para quitarle todas esas impurezas yo ahorita lo que voy a hacer es que voy a a este a cortar a lijar y ya después todo junto lo voy a este lo voy a termoformar cuando ustedes trabajen pues pedidos grandes pues así vayan trabajando si van a hacer caras todo al mismo tiempo para que todas les queden parejita bueno aquí yo tengo mi bola del número 6 que es para la carita pero saben que mejor si les voy a marcar para que no este para que me entiendan bueno 11.25 de la noche ay dios si tenemos este si tenemos mucha diferencia de horario bueno chicas yo lo que es de la línea de fábrica como medio centímetro hacia arriba voy a marcar una línea si solamente eso es lo que necesitamos marcar esa línea para que ustedes vean voy a es de la mitad de la línea un medio centímetro hacia arriba y vamos a rebanar así como le hicimos al cuerpo vamos a hacer un pequeño corte en diagonal una cosita de nada es lo que le estoy quitando miren si se dan cuenta esto es lo que le estoy quitando es una cosita de nada bueno ya están llegando las chicas empiezo a lijar es el mismo proceso que le hicimos al cuerpo lo vamos a hacer en la carita el mismo procedimiento solamente que aquí será nada más en la mitad de la esfera vamos a quitar este borde y en la parte de la frente también vamos a lijar a ver chicas cuéntenme quién es algunas ya las conozco otras chicas no me gustaría conocerlas a ver de dónde nos están viendo cuánto tiempo llevan trabajando las jojuchitas y me gustaría saber cuántas son las chicas que por primera vez me están viendo están conociendo mi trabajo como que me siento rara porque no este ya saben que yo soy bien bien seria no bien platicadora me gusta mucho platicar pero este no sé verdad no sé quién ande por aquí de las chicas hay muchas chicas que que no les gusta que en las transmisiones pues platiquemos dicen no pues a lo que a lo que venimos a trabajar a muchas no les gustan los largos pero a mí en especial a mí me encanta hacer todo desde cero no la del cuerpo es desde la línea de fábrica hacia arriba hacia el centro y la de la carita es un centímetro medio centímetro arriba de la línea de fábrica a mí me gusta hacer todo desde cero chicas porque hay muchas chicas nuevas que apenas están aprendiendo celeste arián es del estado de qué parte del estado de méxico celeste y pues a mí me gusta que aprendan que aprendan bien a detalle ajá ya le iba a poner naricita pero no lleva bueno miren si se dan cuenta aquí ya me quedó mi carita ya está la carita ay que creen que no corte la nariz vamos a empezar a forrar voy a empezar a forrar el cuerpo yo para eso tengo aquí ya mi foamy color camello gracias celeste buenas noches Lidia Aguirre yo les recomiendo que cuando vayan a termoformar chicas sean un poco generosas con el foamy para que se les facilite especialmente cuando hacemos caritas termoformadas si es muy importante ser generosas hola Isela Esteves bonita noche bienvenida ay en serio de Santiago Tianguistenco estamos cerquita estamos cerquita quien quien de Culiacán Sinaloa Cristina Uribe ay que padre bueno ahorita con la situación que se vivió como que ha de ser un poquito de temor no andar por allá o como como ves tú ahí está todo tranquilo Isela también del Estado de México de que parte yo soy bueno yo me presento chicas para las chicas que no me conocen yo soy Marilu de Jesús yo radico aquí en Toluca este Toluca Centro aquí estamos aquí estamos muy cerquita de Catedral aquí estamos chicas para servirle a Dios y para servirle a ustedes a través de este bello mundo que son las manualidades hechas con Fomi Fomi termoformado yo soy sincera chicas yo no soy mí yo solamente ah de Morelia dice yo solamente comparto lo poquito que he ido aprendiendo poco a poco a través de dos años ya tengo dos años trabajando el Fomi ya dos años y medio chicas ya dos años y medio y este no es cierto ya en este diciembre voy a cumplir tres tres años trabajando el Fomi pero este ya que empecé con el canal de YouTube después con el grupo antes el grupo mío se llamaba los retos en Fomi de Marilu pero lamentablemente perdí mi teléfono perdí la contraseña y tuve que empezar de nuevo desde cero ay meca meca ay que padre ha de ser mucho frío ya no hay cela que tal el frío este no miren chicas yo estoy usando rumbo a los volcanes ay que padre pero frío frío no aquí en Toluca hace mucho frío también yo estoy utilizando esta esta es una quesadillera es una sandwichera tiene estas líneas estas marcas de fábrica yo pensé que no iba a poder termoformar con esta con esta sandwichera por estas marcas pero si se puede nada más que hay que tener mucho cuidado porque si en la en la sandwichera se cerraba la tapa y podíamos termoformar muy bien con esta no se puede cerrar la tapa porque si se cierra y calienta además corta el Fomi lo corta en triángulo entonces hay que agarrarle el modo a esta que es esta sandwichera y si se puede trabajar se dan cuenta miren ya estoy termoformando y no le quedan las marcas que trae hola enti como estas bienvenida híjole chicas yo si me caracterizo es porque soy bien cotorna pero me encanta darles los tips con los que yo poco a poco he ido aprendiendo y para que también se les facilite el trabajo si como les comentaba ya tengo tres años que empecé a trabajar el Fomi ya con mi grupo llevo lo que son dos años y medio tuve que empezar hace un año desde cero con el grupo por perder mi contraseña ya no pude recuperar ya no pude entrar a mi página a mi grupo y aquí estamos dando lata chicas amparo a la bonita noche si yo aquí ya forré la mitad del cuerpo ahora voy a forrar esta parte pero para esta parte chicas voy a utilizar otra bolita ya tiré aquí ya hice un tiradero voy a utilizar esta bolita para no lastimar esta parte híjole señora Alicia este necesitan pedirle acceso a la Miss Yahaira este no sé ya ella este si le pueda dar el acceso o se tengan que seguir algunas indicaciones para este poder ver este live es un reto de aquí del grupo de Miss Yahaira que con mucho gusto comparto pero ya necesitarían platicar con la Miss para ver si les da este el acceso a las chicas yo platiqué hace un ratito con ella y me comentaba que si este yo le decía sobre todo a mis chicas que ya tienen trabajando tiempo conmigo que me siguen a donde quiera que voy entonces ojalá que si este le pudiesen dar el acceso a Irene pero este si hay que cumplir chicas hay que seguir las indicaciones entonces poco a poco chicas nos hemos ido renovando nos hemos ido mejorando lamentablemente yo no tengo no tengo el tiempo este no tengo tanto tiempo chicas la verdad se me hace un poquito difícil batallo para poder sacar un proyecto para estar activa en el grupo para compartir retos con ustedes se me complica un poquito pero no es imposible chicas querer es poder ya que yo soy ama de casa tengo tres pequeñitos dos de primaria y uno de kinder y entre los quehaceres de la casa entre que soy representante en el kinder y en la en la primaria se me va el día de volada muchas de las que ya me conocen saben que he estado un poco inactiva en los grupos en la página por lo mismo pero de vez en cuando pues me doy un tiempo para poder compartir con ustedes pues lo poquito que que voy aprendiendo día con día sobre todo chicas yo trabajo sobre pedidos me hacen algún pedido y es cuando empiezo a sacar diseños a sacar proyectos y ya es cuando los comparto con ustedes siempre y cuando cuando es un proyecto nuevo que voy a sacar ya cuando son proyectos que ya hice y tengo pedidos pues muchas veces no me gusta comentarlo o enseñar sacar fotos porque luego este eso de estar este tomando fotos o editando híjole se me olvida porque ya me urge entregar y eso siempre ando a la carrera chicas pero pues aquí muy contenta de que mi yajaira me haya invitado a estar en su grupo a compartir con ustedes y pues enseñarle un poquito de de lo que yo sé no soy mis me pueden decir con toda confianza Marilu y este todas somos compañeras todas poco a poco vamos aprendiendo bueno este es el cuerpo chicas este es el cuerpo vamos a termoformar la carita que creen que este cambié de silla y con esta silla me siento bien 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 chaparrete voy a termoformar primero esta parte que va a ser la parte trasera de la cabecita tengan mucho cuidado si ustedes llegan a adquirir alguna sandwichera tengan mucho cuidado para que no les vaya a cortar este la la sandwichera su foamy se les vaya a echar a perder calienta muy bien sirve muy bien pero sin cerrar la tapita porque lo quema miren se le marca y lo quema y lo rompe hay que tener mucho cuidado ahora que si ustedes no tienen sandwichera pues con la plancha la plancha convencional la plancha del cabello podemos podemos trabajar yo estoy termoformando la parte trasera de la carita y ahora si voy a poner pegamento de doble contacto yo es el que utilizo porque a mi me encanta muchísimo este como como este se trabaja sobre todo al pegar el foamy al unicel porque el silicón caliente a mi me cuesta mucho trabajo utilizarlo soy muy torpe para trabajar con silicón caliente ya que me mancha mucho el foamy o se me hace mucho hilito este entonces me voy a la segura con el con el el pegamento de doble contacto pega casi al instante y facilita el trabajo no se mancha muy poquitas chicas acompañándonos muy poquitas chicas pero a las chicas que están presentes muchísimas gracias por interesarse de este proyecto es proyecto sorpresa y no se si ya todas vieron a nati navideña que es este el proyecto que estamos realizando ya vieron ya queda bien pegadito con el el pegamento de doble contacto lo cortan con el cúter y ya queda derechito parejito están ahí por la caja ahí por mi foamy la bolsa de por ahí y ya con las tijeras yo recorto esta parte trasera porque ya me queda la marca de fábrica y me gusta que quede finito el pegado para que no tengamos que estar poniendo tira y cubrir la separación ya vieron me queda así bien recortadita y pegamos de esta forma aquí me sobró un espacio un poquito más le voy a recortar lo que quiero es que quede la unión bien 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 para que me está haciendo mucho ruido ya este como se llama ya le recorté una pestañita y ahora si ya fíjate acá mira a ver si de este lado está bien ya esta parte chicas yo les recomiendo que la peguen con instantáneo para que les quede muy este pulcro el trabajo no se les manche yo como batallo mucho chicas con eso de esta forma ya me queda prolijo el trabajo a ver cuéntenme chicas las noto muy serias siguen ahí quien estáis ya vieron ya quedó mi cabecita ya no necesito poner tira me ahorro foamy me ahorro trabajo y ya quedó bueno ahora lo que voy a hacer es que de una vez le voy a pintar las chapitas pero antes de pintar las chapitas voy a ponerle el la naricita que creen que a mi se me olvidó cortar la naricita no se preocupen ahí en los moldes va la naricita pero de una vez la voy a sacar la voy a poner a calentar le voy a dar calor y con un acocador voy a termoformar a ver cuéntenme chicas quien sigue presente quien anda por aquí quien nos está acompañando ya todas vieron este la la nati que vamos a hacer le damos unos golpecitos aquí es un pequeño masaje suave porque porque el tamaño que yo siempre realizó para la nariz siempre lo hago mucho muy grande lo hago mucho muy grande para que a la hora de termoformar de calentar vaya reduciendo el tamaño y a la hora de que termoformamos queda dura entonces no se va a sumir y nos va a quedar del tamaño que necesitamos entonces yo con mi acocador en la palma de la mano hago como un pocito y la voy termoformando si ustedes tienen una esponja con mucho gusto la pueden utilizar y aquí ya me queda voy a ver creo que me quedó un poquito grande voy a ver si está muy grande le voy a hacer un poquito de recorte porque es más pequeñita le voy a hacer el recorte no la quiero muy grande porque es una carita pequeñita ya la recorte un poquito más y la voy a poner aquí a calentar en la parrilla son muy serias chicas o será que a mí no me están llegando los comentarios o en serio ustedes no comentan nada o ya se me quedaron a ver voy a ver si ya se me quedaron chicas ya decía yo que nadie comentaba nada se me quedaron congelados los comentarios y dije bueno son muy serias no comentan buenas noches a maya maya dali a mérida ya vieron para las chicas que van llegando les presento a nati nati navideña es nuestra galletita de jengibre que vamos a realizar bueno voy a pegar la naricita la voy a acomodar esta naricita nos debe de quedar de aquí donde donde cortamos donde empezamos a recortar y lijamos donde nos queda como una línea la vamos a poner a la mitad mitad hacia arriba y mitad hacia abajo si bueno gracias señor alicia que bueno que me está acompañando que nos está acompañando verdad todas pilar león voy a le voy a hacer una pequeña marca yo miren este este cautín ya se quemó ya no sirvió entonces yo le corté el cable y ahora con este yo marco bueno hija creo que por allá estaban mis sombras me la pasas o si no bueno ahorita que no me traje las las pinturas yo voy a utilizar un color café gracias mi amor muchas gracias angie aquí ya necesitan a mis yajaira este preguntarle chicas yo ahí si del de la entrega de los retos me parece que lo había dicho la mis que son 12 días 10 días o 12 ahí si ya este las administradoras o si está aquí mis yajaira ella es la que ya les dirá cuando se entrega el proyecto bueno si se ve chicas si verdad voy a tomar mi pincel voy a retirar exceso de pintura gracias te aquí anda mi andreita que es la que está más cercana antes de pegar la nariz chicas con esta técnica de pincel seco vamos a difuminar el contorno de la nariz para darle sombra recuerden bueno yo por lo regular siempre primero pongo la nariz porque ya al tener la nariz es donde voy a ubicar los ojos ya teniendo la naricita porque yo batallo mucho gracias yazna este yo batallo mucho siempre me queda un ojo más arriba uno abajo dile a tu papá que se escucha todo aquí que me están haciendo mucho ruido ya vieron que te mandan a saludar muchas gracias hola lian hola buenas noches bienvenida ahora sí con mi pegamento instantáneo con mucho cuidado para que no pongamos de más voy a poner unas gotitas ya se me manchó ya se me manchó aquí un ojito aquí les salud muchas de ustedes no conocen a dan y a mi hija ella es una mini fofucherita nos ha hecho este dos live de dos proyectos muy bonitos que fue un fofulapis de pollito y un fofulapis de hamburguesa ella es mi niña tiene nueve años y ya también transmite en vivo y nos comparte sus proyectos por ahí nos anda debiendo algunos proyectos pero hola señor ignacia buenas noches bienvenida como tiene mucha tarea tiene mucho trabajo pues no no le da tiempo ahí creo que me quedo un poquito dice que ya en vacaciones nos dará un nuevo proyecto esta danny te mandan saludos danny muchas gracias chicas si este las invito para las chicas que no este no nos conocen que es la primera vez que nos están viendo pues las invito a visitar mi canal en youtube taller creativo fo mi arte donde pues ya tenemos más de 100 proyectos chicas más de 100 proyectos navideños este lámparas fofulápices fofulumas un poquito de todo ya estoy poniendo yo las mejillas chicas ya estoy pintando ajá gracias pilar león muchas gracias este pues ahí va dan y ahorita ahorita le a este apenas esta semana comenzó a hacer sus moñitos porque tiene mucha tarea dice ella entonces está bien no te preocupes este ahorita tuvo un pedido de tres fofulápices de payasito de lolo el payaso a dos dos este dos pedidos de de lolo ahorita ya entregó uno le falta entregar uno ahí con sus compañeritos esa danis ya es toda una fofucherita mini mini bueno ya aquí ya avanzamos chicas yo ya tengo la nariz ya tengo las mejillas el el grupo no este mi grupo se llama taller creativo foamy arte la página taller fofuchero de marilú y el canal de youtube taller creativo foamy arte miren chicas a mi me gustan mucho estas tijeritas me gustan mucho estas tijeras porque con estas yo termo formo los ojitos más bien yo marco los ojitos en esta ocasión yo le voy a hacer los ojitos en diagonal lo único que hago es que pongo la tijera y presiono y ya se me quedan marcados los ojitos ya vieron ya se me quedaron marcados entonces yo por eso uso estas tijeritas pero no se preocupen en los moldes chicas ya va marcado el ojito si ya va marcado igual vamos a hacer el mismo procedimiento para difuminar el contorno del ojito igual con pintura café tomamos nuestro pincel descargamos pintura para utilizar la técnica de pincel seco y vamos a difuminar difuminar difuminamos lo que es el contorno si no tienen pintura café chicas este utilicen ladrillo el chiste es que sea un tono un poquito más fuerte al que estamos utilizando de base para que se vea el contraste así yo ya difuminé mis ojitos y vamos a pintar lo que es este el óvulo del ojito no me traje si ya decía yo que supuestamente yo había ya preparado todo es que yo pongo en cajitas todo lo que voy a utilizar nada más que cambie de cajita y se me perdió supuestamente ya tengo todo listo verdad pero yo les comento chicas este live va para largo la galletita es muy fácil de hacer lo que nos va a llevar un poquito de trabajo es el arbolito pero fácil sencillo solamente un poquito tardadito pero lo quiero ir haciendo con ustedes paso a paso para que ustedes no tengan ninguna complicación de nada voy a rellenar mis ojitos con pintura blanca con mucho cuidado para no salirnos de lo que ya habíamos marcado ojitos con mucha paciencia esta pintura que compré chicas está buenísima porque con una sola aplicación para rellenar los ojitos yo estoy utilizando un pincel angular de cerdas suaves de esos que venden en la tienda de telas donde la mayoría compramos es este no tiene números, son de estos transparentes creo que no, ah si es el número 6 ay a mi también Marisela no te creas a mi también se me dificulta hola señora Alexa Feli que milagro ya se me perdió donde anda ya la encontré aquí miren ya aquí quedaron mis ojitos ahora lo que voy a hacer en lo que secan voy a pintar lo que es la boquita si miren esta bien padre esta pintura es de la línea Vanguardia pinto de Vanguardia miren esta buenísima me costo creo 15 pesos es económica bueno aquí yo ya tengo la boquita ahora voy a pintar este aquí ya tengo ya la naricita ya pegada ahora si voy a pintar la boquita miren para la boquita chicas es importante que un centímetro abajo vamos a seguir el contorno el contorno de la nariz para no complicarnos la boquita ajá el contorno de la nariz hacemos un ganchito delineamos la sonrisa si se ve verdad si se ve ajá vamos a seguir el contorno de la nariz pero vamos a dejar un centímetro o si es casi un centímetro el que estoy dejando despacio si y ya después de eso le dibujo la sonrisa ajá si se ve yo aquí aquí alcanzo a ver la marca que dejé aquí se la voy a este a enderezar de la misma forma y le vamos a pintar una lengüita ajá es como un corazón partido por la mitad ya vieron si se ve bueno ok yo utilizo este chicas a ver déjenme yo utilizo esta base que compré para hacer una lámpara nada más que aquí está toda ya llena de pintura toda fea este yo utilizo esta esta basecita este socket y aquí me encanta poner mis trabajos para que no se me se me caiga se me pierda se me manche ajá bueno ahora vamos a yo lo primero que hago es que con este naranja fluorescente vamos a agitarlo bien y vamos a poner lo que es la lengüita ajá yo espero que hasta este momento chicas no tengan dudas que les haya explicado bien y que no las haya hecho bolas porque a veces se me traba la lengua ajá se me traba la lengua y a veces ni yo misma me entiendo ajá entonces con un pincel del número dos de también de los planos en cerda suave vamos a rellenar todo lo que es la lengüita no sé si tengan dudas ajá ay señora este alexa feliz y que se dio rápido por vencida este ya saben que a mí si me hablan si me dicen este todo eso con mucho gusto yo las atiendo sabemos que todas tienen este pues alguna dificultad especialmente hay alguna consideración pues con las chicas que siempre trabajan sabemos quienes son las que trabajan al 100% y que pues sabemos que en alguna ocasión se presenta alguna dificultad algún contratiempo entonces este tomamos esas decisiones o esas medidas drásticas porque hay muchas personas que constantemente nos hacen lo mismo entonces usted cuando sea así no tenga miedo de hablar ya sabe de mandarme inbox me tardo en contestar eso sí porque yo no estoy este yo solamente trato de de dos o tres veces al día entro a facebook entro a messenger checo y de ahí ya no me aparezco chicas porque si no se me va el tiempo viendo mensajes leyendo publicaciones y a veces me ha llegado me he llegado a dar cuenta que hasta una hora se pierde este pues leyendo mensajes contestando respondiendo viendo publicaciones y todo y la verdad en esa horita pues ya aprovecha uno pues a los quehaceres del hogar o a sacar otro proyecto a sacar los pedidos entonces yo solamente entro dos o tres veces a facebook una sola vez al día entro a youtube para checar cómo va la situación pero cuando sea así ya saben yo cuando son personas que siempre son constantes que son cumplidas siempre hay alguna excepción gracias dori muchas gracias este por responder que bueno que que todo va bien voy a rellenar la boquita chicas voy a rellenar la boquita si se me hizo raro ya no verla pero que bueno que aquí sigue mire que no deja de trabajar que no se de no se desespera no se desilusiona y sigue trabajando rellenamos bien el contorno ahí espero que me quede parejita porque siempre me queda algo chueco aquí está la boquita si no se me desanime señor Alex échale ganas siga adelante muchas veces este nos nos haga de cuenta que tenemos pues que tomar esas medidas porque muchas veces este pues nos dejan nuestros proyectos este pues como que hasta el final así ya como última opción y luego nos mandan así como mensajes de que de que se murió el perrito la abuelita o cosas así y resulta que en otros grupos pues están trabajando bien activas entregando a tiempo los proyectos y ahí es cuando dice uno que pasó no o sea no que no que estaba enferma no que estaba de luto y acá no cumplió y por allá si anda entregando proyectos andan bien activas y todo entonces pues eso como que a uno lo desmotiva y por eso toma uno pues esas decisiones pero pues precisamente para las personas que nos damos cuenta que nos mienten que nos engañan pero para las que sabemos que son trabajadoras que cumplen al 100% con ellas si hacemos excepciones ya vieron aquí ya le pinté la sonrisita hasta aquí tienen alguna duda dudas chicas o todo va bien o nos regresamos con mucho cuidado voy a poner aquí a secar para no manchar hola tanis buenas noches bienvenida como estas ay caray lo que si no traje fue mi pintura acá esta para los ojitos yo voy a utilizar este este verde turquesa me encanta como quedan los ojitos con este color y es el que vamos a utilizar siempre recuerden que antes de utilizar la pintura la debemos de agitar muy bien y siempre les recomiendo pues tener un pedacito de foamy un trapito a la mano pero si un pedacito de foamy para descargar nuestro pincel y poder de una forma más fácil y sencilla pintar nuestros ojitos bueno yo voy a utilizar para pintar mis ojitos lo que es el contorno lo que es la pupila el iris este pincel en diagonal del número 2 lo voy a enjuagar muy bien no soy experta pintando ojitos chicas pero le hago el intento ay déjamela mi amor miren tomo un poquito de humecto mi pincel un poquito de pintura de agua en la punta de un solo lado vamos a tomar la pintura de un solo lado y acá abajo se nos pasa un poquito tenemos que descargar ese exceso de pintura no lo queremos no nos sirve si entonces lo descargamos y ya que lo descargamos vamos a delinear el contorno del ojito presionamos presionamos el pincel presionamos el pincel y no lo vamos a soltar hasta que vemos hagamos todo el círculo nuevamente enjuagamos el pincel es muy importante eso chicas estar enjuagando constantemente nuestro pincel porque si no por eso no nos queda el acabado de los ojitos nuevamente tomo la pintura descargo mi pincel solamente debo de tener pintura en la parte de arriba si en la parte de abajo no debo de tener porque si no se me va a manchar a ver ahora aquí voy a seguir todo el contorno del ojito aquí me faltó un poquito de pintura se me secó muy rápido la pintura ya está viejita mi pintura ya ya tengo tiempo con ella pero como siempre utilizo muy poquito por eso todavía tiene más de la mitad pero ya se nos anda secando ahora enjuago mi pincel y retiro un poco de exceso enjuago el pincel hago un barrido hago un barrido hay que estar constantemente enjuagando nuestro pincelito y hacemos ese barrido para poderle dar un poco de luz al ojito así nos debe de quedar retiro exceso así de esta forma a mí de esta forma se me facilita pues hacer ese acabado de ojitos chicas bueno ahorita lo voy a dejar a un lado en lo que seca y vamos a hacer lo que es el vestidito de la de nati ay caray 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 ya se me perdió ya se me perdieron mis piezas acá está ya la encontré bueno voy a poner esto a un lado y voy a utilizar mi base la voy a tener aquí lista y vamos a pegar de una vez no no vamos a pegar el cuerpo mejor hasta que ya tenga la faldita lo vamos a pegar voy a desconectar un ratito mi mi sandwichera y yo voy a utilizar de este elástico chicas a mí me gusta el vanar mis trabajos con este elástico es un elástico que le ponen a los cubrebocas le voy a hacer un nudito recuerden que las medidas ya están en los moldes chicas no les voy a dar medidas porque va a quedar después esta aula en venta y ya todas las indicaciones van ir en los moldes los moldes chicas se los voy a publicar el día de mañana primera hora por favor ya que me hizo falta escanearlos y si no se escanean después ustedes tienen problema en este tienen problema en imprimirlos para que les salgan a tamaño real ay tanis este que padre ya llegaste de trabajar de seguro bien cansada entonces yo utilizo este elástico a mi me gusta mucho este libanar con este elástico mis trabajos con este vamos a hacer lo que es la faldita estoy utilizando una aguja de cane va que no tiene punta es punta redonda más bien hola pati vega buenas noches bienvenida 22 chicas van vienen se salen de más de 100 chicas eran como 110 y no están aquí qué lástima pas y chicas Y vanamos. Por eso me gusta utilizar el resorte. Hola Cami, buenas noches, bienvenida Maribel. Hola, buenas noches, voy a medir chicas, voy a medir, voy a medir. Por eso me gusta mucho el resorte porque así no se me reviente el hilo y si lo trabajamos con mucho cuidado, este, tampoco lastimamos el foamy. Vamos acomodando el resortito, el hilván, y vamos a unir las dos partes. Las vamos a pegar con instantáneo. Ah, permítanme, dejen, creo que ya es aquí, este, creo que ya se me terminó. Este. No, miren, no se ha roto, chequen. Este, Cami, estamos haciendo a Nati navideña, Nati navideña, ahorita se las muestro. Vamos a pegar las dos orillitas. Si se dieron cuenta, no, no, no se, por eso me gusta mucho utilizar esta aguja de punta redonda y este, y el resorte para que no haya ningún, este, problema de que se nos rompe el foamy o este, y en dado de los casos que se, o sea, y no se nos revienta y en dado de los casos que tengamos que deshacer, por alguna razón el hilvanado lo podemos volver a utilizar y no estamos desperdiciando. Yo aquí ya tengo mi faldita. Ah, ¿ya vieron? Entonces ahora sí acomodo. Acomodo la faldita. Y vamos a pegar. Aquí la línea donde pusimos la unión de los, de las dos partes del foamy, esa es la que nos va a dar la pauta para ir pegando la faldita. Vamos acomodando. Ya vieron, esta línea es la que nos va a estar, este, dando el, la indicación donde va nuestra faldita, ¿sí? Donde la vamos a ir pegando. Para las chicas que van llegando, pues estamos haciendo a Nati Navidad. Es una galletita de jengibre, sencillita, muy sencillita, pero creo que está carismática. ¿Ya vieron? Ya me quedó. Este es el proyecto que estamos elaborando, chicas. Es Nati Navideña. Sí, espero que les agrade el proyecto. Quise que fuera sorpresa para saber, pues, quiénes son las chicas que nos siguen a pesar de que no conocen el trabajo, confían en nuestro trabajo, confían en nuestro proyecto. Entonces, por eso, de esa forma lo quise hacer. Ya está. Aquí yo tengo la blusa. Gracias, Cami, qué bueno que sí, este, les gustó. Aquí tengo la blusa, le voy a dar un poquito de calor. Ay, ya desconecté la, 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 esa muchera. le vamos a dar un poquito de calor para que este como se llama en lo que calienta vamos a hacer las manitas ahí donde están mis manitas aquí yo tengo las manitas en lo que calienta ajá yo te ay no espérame es que se me había terminado un color de foamy este que me gusta más se me terminó y ahora tuve que utilizar este bueno les cuento que estoy utilizando para difuminar estas crayolas y híjole ya se me ya se me perdió la crayola café oye te lo he hecho como una si mi amor por favor no tiene ahí pero acá tengo estas de reserva estos crayoles están bien padres gracias ole este doris es foamy toalla si es foamy toalla ajá entonces yo estoy utilizando también estos crayones son crayones de cera y con estos vamos a difuminar esta parte ajá con mucho cuidado chicas con mucho cuidado nada más le pasan el contorno me gustan más los otros crayoles crayones del kinder déjenme ver si aquí tengo un un pedacito yo guardé un pedacito que ya están todos hechos pedacitos pero yo es que ese tono de café de estas crayolas de las del kinder de mi niño tienen unos tonos bien bonitos pero no lo encuentro tú lo viste hija ahí ando haciendo tiradero bueno con este seguimos si si se puede cambiar el color del vestidito chicas recuerden que tenemos que trabajar pues con el material que que nosotros tenemos a la mano no se trata de estar gastando dinero sino de aprovechar el material que ya tenemos a la mano este no me gusta como se ve entonces vamos a hacer el difuminante ay ya está ya ay que bueno miren chequen el tono este tono es muy diferente a este este es mucho más oscuro entonces con este se ve más bonito es con el que le hicimos el contorno ah no no es cierto les iba a decir es con el que hicimos el contorno pero no fue aquí me estoy equivocando de trabajo mande mi amor si mi amor muchas gracias te lo agradezco ya acuestense hijo ya es noche mañana tienen que ir a la escuela yo no quiero ir no si tienes que ir ya duérmense estoy transmitiendo hijo porque mañana va a haber ensayo general y tienes que ir a aprender muchas cosas miren ya vieron queda muy padre ahora lo que voy a hacer es que le voy a dar calorcito para este para que dos cosas para que termoforme pero también para que reduzca de tamaño entonces yo le doy unos pequeños masajitos le doy masajes para que reduzca de tamaño y como esta es la única pieza no la vamos a rellenar no la vamos a poner doble entonces tampoco la vamos a enrollar necesitamos que quede firme la pieza entonces con el calor va endureciendo el foamy y reduce el tamaño entonces es la finalidad de que yo siempre pongo las piezas un poco mas grandes cuando quiero dar este efecto a mi trabajo bueno ahora si con el acocador y la palma de mi mano hago un pocito y la termoformo de esta forma va quedando ahora hacemos la otra entonces traten de darle el mismo tiempo de calor a la manita para que nos queden las dos del mismo tamaño nos queden del mismo tamaño aquí le voy a dar otro poquito de calor para que me quede bien acocadita quiero que me de ese acabado en la manita de cual este cami esta esta no es quesadillera es sandwichera esta es una sandwichera yo pensé que por tener estas líneas no me iba a servir pero si sirve sabiéndola utilizar si sirve hay que tener lo que les explicaba en un principio como trabajar la sandwichera para que no nos no nos rompa el foamy ya vieron ya tengo aquí las manitas entonces ahora si le voy a dar calor a la blusa igual para que reduzca un poco de tamaño pero sobre todo para que este para que podamos termoformar a moldar bien aquí a la forma del cuerpo acomodamos ay saben que no corte la tira de la pretina ay gracias este cami ya vieron entonces ahora si voy a pegar ay que creen chicas que me esta dando un dolor de estomago y tengo agruras ah pero eso si comi mucho chile verdad pongo unas gotitas de un poquito de pegamento vamos a checar pegamos de esta forma igual es foamy toalla mi amor me pasas un pedacito de foamy este del verde del del verde este menta oye que se ya mi tira tirada mira enróllame mi foamy ya se cayó ya vieron de esta forma ajá aquí esta mi foamy el verde menta se me olvidó cortar la pretina este no el otro el otro el de al lado ese gracias mi amor te lo doy después se me olvidó cortar la pretina si si ya acuéstate ahorita te doy ahorita que termine te doy un poquito para que se te tranquilice un poco la tos para mañana si hijo ya hija guárdame por favor aquí ya tengo mi pretina igual le voy a dar un poquito de calor para que este para que amolde bien a la forma circular que es el cuerpecito para que embole bien ajá esta la voy a empezar a poner desde la parte trasera yo aquí le estoy cambiando los tonos chicas estoy poniendo otra combinación diferente a la que tengo de muestra si no sabe rica la comida sin chile pero no entiendo pero es que a veces exagero chicas también me gusta bien picosa la comida bueno ya que la tengo termoformada ya que está la forma ahora sí voy a empezar a aplicar él yo trabajo con pegamento instantáneo de este así pensé que me habían cambiado una marca y no me había dado cuenta pero no si es super blue como ven chicas a ver cuéntenme van a hacer el reto o a la mera hora ya no van a cumplir cuéntenme si les gustó o no les gustó sean sinceras hablen ahora o callen para siempre ya verán vamos acomodando aparentemente se ve que estoy poniendo demasiado pegamento de doble contacto pero no chicas ese aplicador me gusta mucho porque la pena si le sale una cosita de nada ya va quedando la forma ay 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 ando 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 como estresada chicas como estresado un poquito verán que les va a quedar más hermoso chicas más hermoso si 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 lo pueden hacer es más hasta en portarretratos de hecho yo chicas tengo pensado hacerlo lámpara aquí aquí le voy a poner un farolito le voy a poner un farolito este no sé por dónde anda ahí mi farolito le voy a poner a este en la parte de aquí atrás pero lo pueden hacer portarretrato este lo que ustedes gusten eh cuál Geraldine cuál me dices dónde compro este este que 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 no no entendí voy a pegar las manitas nada más voy a pegar una la otra esta manita va pegada a la va así está como así este nati ajá está llevándose la mano al rostro ajá ya vieron ah qué bueno Geraldine si lo va a hacer ajá entonces voy a pegar una manita el pegamento chicas el pegamento este pegamento este yo lo compro donde venden todo lo de los chinos me lo dan en cinco pesitos cada uno pero la verdad a mí se me hace bien práctico me gusta mucho ya vieron gracias Doris hola este margarita buenas noches saben que se me está olvidando chicas se me está olvidando ponerle el glaseado yo aquí ya corté ay no es cierto les digo que supuestamente yo ya tenía todo aquí preparado pero déjenme ver dónde está todo yo aquí ya en mis cajitas yo ya voy aquí está mi glaseado yo aquí ya tengo mi glaseado cortadito es igual hecho con fomito allá ahí voy a voy a este a desconectarlo voy a darle un poquito de calor a mi glaseadito y este glaseado se lo voy a poner en la manita aquí en esta parte ya vieron este glaseado igual lo hice con fomito allá está hecho con fomito allá y pues aprovechen chicas aprovechen los proyectos que con todo gusto les compartimos ustedes que pueden participar de retos de diferentes grupos que tienen esa oportunidad chicas aprovechenlo yo sé que algún día ustedes van a estar también creando su grupo compartiéndonos de nuestros de sus proyectos y van a ver que se siente bien feo que no los hagan saludos hasta perú a marilín hola marilín ya vieron así de esta forma y se siente bien feo que no los hagan pero sobre todo aprovechen chicas porque pueden aprender aprendemos todas unas de otras yo quisiera miren de verdad yo quisiera tener tiempo para meterme a hacer todos los retos los proyectos que comparten pero lamentablemente pues a veces no puedo chicas entre los pedidos entre la familia entre el grupo la página no puedo entonces si ustedes tienen esa oportunidad pues aprovechen chicas bueno esta manita se la voy a poner de una vez no 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 después lo que ya voy a hacer es que le voy a pegar este la cabecita al cuerpo le voy a pegar la cabecita al cuerpo para ya irle acomodando todas hola fofuchas son dumex hola hola no chicas no es un farol de plástico es un farol de plástico nada más que creo que no lo saqué pues es una lamparita de plástico lo venden en las tiendas de esas de prichos las que son a un solo precio esos los venden y ya se los voy a poner o sea más práctica bueno ahora dejen voy a pegar esto saben por qué porque todavía le faltan algunos de ateritos hija me pasan mis palitos de brocheta por favor están ahí en esa canastita entonces lo que quiero es ya pegar esta carita siento que voy como tortuga chicas yo voy a utilizar de estos palitos de brochetas que son para banderillas de estos delgaditos también muchas veces entonces lo voy a encajar aquí al centro voy a ver en qué par yo yo esta parte la cabecita va un poquito así de lado entonces voy a a checar de esta forma híjole ese sí es el problema señor alexi alexa mándenme como 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 a poco que creen que creen que no no he calentado no he puesto a calentar mi pistola de silicón buenas noches expresión creativa hola Sandra vallecilla hola vallecilla hola hola bueno déjenla en lo que calienta es un huevito que hicimos este cami con bola del número 7 vamos a ponerle de una vez el iris en lo que calienta mi pistola de silicón ya para ya la galletita de jengibre ya casi está chicas ya casi está ya terminamos ya nada más nos faltan unos detallitos y comenzamos con el pinito para las chicas que van llegando les cuento que estamos haciendo a nati navideña terminó muy cansada está pensando que le va a traer San Nicolás de Bari mejor conocido como Santa Claus se quedó muy cansada muy agotada al poner su arbolito de navidad bueno vamos a pintar lo que es la pupila igual con el pincel del número 2 de cerdas suaves vamos a darle forma a nuestra pupilita si me gustaría saber quién sigue aquí con nosotros chicas quién quién está desde el principio quién va llegando vamos a saber quiénes están aquí con nosotras ya quedó la pupila vamos a pintar de una vez las pestañas ya para que vaya secando igual vamos a necesitar de un pedacito de foamy para descargar nuestra pintura humectamos el pincel y descargamos este necesitan preguntarle a mis yajaira ella es la que les puede dar esa información chicas yo solamente estoy compartiendo este proyecto con ustedes pero ella ya le dará las indicaciones a seguir no sé si aquí está mis yajaira jise todavía sigue es sandra quien más quien más noemí muchas gracias noemí tanis muchas gracias en esta ocasión le voy a poner un poquito más pequeñas noemí de jesús nos dice que son diez días los que les dan hola señora ignacia aquí sigue doña ignacia que también está desde el principio este les dan diez días chicas ya vieron ahorita en esta ocasión le voy a poner un poquitas más pequeñas las pestañas porque en la otra me quedaron así como que bien grandotas y ahora se las voy a hacer más pequeñitas ya vieron pincel cuadramos nuestro pincel en medio de esas le voy a hacer un poquito más grandes algunas no muchas y otras más cortitas pero ustedes ya deciden cómo les hacen sus pestañitas si las quieren cortas pequeñas tupidas ralitas ya depende del gusto de cada una de ustedes yo solamente les doy opciones les doy una base y a ustedes también pónganle de su creatividad ya le pinte las cejitas pónganle de su creatividad chicas y le voy a poner unos puntitos aquí a las cejas si se ve gracias señora lex si son diez días son diez días las que les dan para la para entregar el proyecto ya vieron bueno vamos a dejar ahora hacia un lado para que vaya secando y creo que ya está lista mi pistola de silicón muy bien chicas muy bien vamos a continuar quedamos en que vamos a pegar la carita yo solamente le voy a poner aquí el palito un poco la estoy midiendo le estoy midiendo un poquito aquí le voy a poner alrededor un poquito de pegamento instantáneo y en esta parte de la puntita del palito otro poco para que quede bien 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 sujeta mi cabecita yo se la voy a poner de lado ustedes la pueden poner como ustedes gusten chicas esta es solo una opción una sugerencia ahora si vamos a pegar la manita ah pero antes de pegar la manita vamos a ponerle los tirantes vamos a ponerle unos pequeños tirantitos ya no había ese rato que alguien me preguntaba que donde compraba pero ya no vi que este que me que me preguntaban donde compraba que chicas yo en esta ocasión no se lo voy a poner así este cruzado no si si se lo voy a poner cruzado se ve bien ya no ya no vi ya no vi que me preguntaron mi amor me pasan mis florecitas que me guardaste Dani las que ya están termoformadas por favor en verde este azul o verde mente ay creo que no me va a alcanzar este si me alcanzo que no mejor le corto otro más grande porque no me alcanzo cual mi amor en azul verde mente por favor si si tengo termoformadas se me hace que la se me acabo déjame solamente esta este tipo de zona dónde las entonces la pesadéticos no 是我 entonces se siento que voy muy lenta chicas, muy lenta pero ya ahorita le echamos los kilos, ¿cuánto tiempo llevamos chicas? si me pueden decir por favor en este caso le voy a poner estas florecitas de botones como botón ya Angelito vete a dormir mi amor por favor porque yo todavía voy a tardar un poquito hijo yo aquí le pongo los botoncitos son unas florecitas, una hora treinta y tres minutos, santo Dios vamos, vamos vamos, vamos estaba viendo que creen que me equivoqué me equivoqué chicas me equivoqué creo que le puse la cabecita del si era del siete, ahorita la estoy viendo más chiquitita, dije ¿por qué se ve más chiquita? porque está más chiquita bueno ahora sí les voy a enseñar cómo hice el glaseado, ah pero antes deje, pego la manita y ahora treinta y tres o sea que son nueve treinta y tres ¿verdad chicas? espero que ya el arbolito sea más fácil acá le voy a poner una gotita para poder pegarla a la carita ya vieron está muy contenta porque terminó de poner su arbolito de navidad vamos a hacer el glaseado chicas, es igual con fomito allá buenas noches buenas noches Giovanna, hola, hola, bienvenida solamente vamos a hacer onditas unas más grandes, otras más chicas de diferentes tamaños vamos a hacer unas onditas con fomito allá también si ustedes tienen este ¿cómo se llama? espiguilla blanca también se la pueden poner yo no tengo a la mano por eso no se la puse y decidí hacerlo con fomito allá solamente vamos a ondular nuestro fomi para sacar el glaseado así de esta forma y ahora del otro lado y así es como sacamos el glaseado chicas para las manitas para los piecitos y para este la cabecita entonces aquí está le voy a dar un poquito de calor vamos a ponerle mientras lo que son los puntos de luz ya vete a dormir papito por favor vamos a poner los puntitos de luz en la parte de arriba es uno más grande y en la parte baja uno más pequeño pero también vamos a poner a los lados otros más pequeñitos así de esa forma vamos a y por último le vamos a poner una 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 pequeña comita así ya decía yo que ya tenía cortados mis tirantes acá ya los encontré ponemos una comita a los costados ya vieron bueno ya la carita ya está lista chéquenle si no me falta algo porque luego se me va el avión se me va el avión voy a calentar mi tira le voy a dar un poquito de calor y con mucho cuidado la voy a estirar porque el el foamy toalla es muy frágil con cualquier cosita se rompe entonces hay que tener mucho cuidado para no desperdiciar y para no trabajar de más entonces le voy a poner su glaseadito que buscas mi amor ya vete a dormir por favor me equivoqué chicas para la cara háganla del 7 por favor me equivoqué le puse la del 7 en la carita y así me queda el glaseado pues aquí me sale bien señor Alexi yo creo que ha de ser este ha de ser su su facebook o alguien más chicas se les se les detiene el video lo que pasa es que aquí no me no me anuncia nada probablemente si usted tiene mucha este muchas fotografías mucha basura notificaciones en su internet en su facebook en su memoria más bien del celular se les este las llega a sacar a cada rato chanfes chanfes y ahora hija no ven por ahí mi moñito ayúdenme a buscarlo el moño es un verde menta porque no se sube menta no si pero ya no quiero recortar más ayúdenme a buscarlo vale está por aquí andréita no gracias elita un color un color no se ve bien chicas el video a ver díganme por aquí está quien más a quien más ve este a quien más se le corta el video aquí está alguien más se le corta el video no este aquí yo ya tengo el moñito ayúdenme no pueden ver que estará pasando cuéntenme díganme chicas se ve bien o no si no para salirme y regresamos si se ve bien si se ve bien azul si se ve bien tan mis ostros entonces son ustedes chicas las que han de tener mucha este tienen que ir a caché y borrar este borrar la basura chicas los datos de caché para que no les pase eso si porque aquí el video aquí se me ve muy bien a mi le voy a hacer este acabado con las crayolas si se ve perfecto si chicas tienen que ir a datos a caché a borrar a borrar la basurita que tengan por ahí y no les permita ver bien el live caray 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 ok le voy a poner este vamos a darle un poco de calor si se ve bien si se ve bien hay muchas gracias chicas ya me había asustado no dice ivonet ivon córdoba que no no se ve bien ya se es es cuestión de ustedes chicas de su cell de su facebook de su internet el que no les permite ver bien calentamos el moñito y hacemos unos dobleces hacia el centro que se encuentren de esta forma y yo lo voy a poner con rosa el centro eso es su facebook este señor alexa porque ya me dijeron varias chicas que lo ven bien si todas me hubieran dicho que se ve mal entonces si sería este de mi parte el problema necesita borrar sus datos de caché señor alexa felix para que pueda verlo bien tenga espacio aquí está el moñito y se lo voy a poner de lado le voy a recortar un poco porque está muy grande una cosita de nada si se ve bien si se ve bien creo que ya no sale pegamento pegamento ya se me terminó voy por mi pegamento no sé no sé a qué se deberá chicas 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 a nosotros lo que nos comentaron es porque tenemos ya muy llena la memoria de nuestro celular y por eso luego no nos permite ya ya no hay espacio para ver otro video si si se puede cambiar el color de la ropita aquí yo tengo ya las piernitas ya no me acuerdo si en los moldes les puse la medida de los piecitos bueno aquí yo tengo ya mis bolitas mis este mis piernitas las voy a enrollar como no me amo no se es que como Camila metió la ropa ya no supe donde dejo todo pues a mí me gusta mucho este porque les digo que a mí me cuesta cinco pesos este tubito y la verdad me gusta porque el aplicador está muy chiquito aquí el orificio y sale bien poquito entonces este me gusta mucho porque a mí me rinde me rinde bien si les gustó Geraldine a pesar de que le hice la cara más pequeñita que creen que se ve bonita se ve bonita tomé buena decisión al hacerle este los este los ojitos más pequeñitos chicas ven donde dejé mis mis palitos de brocheta por favor te los llevaste bueno nos enrollamos lo que son las piernitas estas piernitas no les vamos a cortar en diagonal porque este las vamos a pegar al frente este lo compro aquí este en Toluca donde venden lo de los chinos este y ya el paquete completo es de dos a me sale en 60 pesos y a mí me gusta yo a varias chicas les sé me mandan el dinero me mandan el dinero y yo se los compro y me mandan lo del envío y se los este se los mando por si gustan yo no sé si alguien de las chicas lo venda le voy a hacer aquí el orificio donde van ir las piernitas van a ir aquí al frente chicas van a ir aquí al frente y que creen que vamos a termoformar rapidísimo nuestros piecitos bola del número dos si exactamente este Geraldine así pasa de hecho hasta si te cae directamente en la piel te pasa lo mismo sale humo si yo tengo varias yo no estoy acostumbrada al mandil pero luego así ya le cae a mi pantalón o a las luces y se hace duro se hace tieso ya no se le quita pero si si sale este así va por voy a partir la bola del número dos para los piecitos la voy a medir que esté del mismo tamaño y esto está más grande le voy a cortar un pedacito la bola ay 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 tiré la la bola pásame mi bolita mami por favor gracias genea ay ya se me fueron mis hijas ni me dijeron esta mañana que nos queden iguales chicas no nos vaya a quedar una más grande que la otra porque luego a mí así me pasa 26 26 ya se nos fueron varias y si va a estar yo les avisé desde el principio que va a estar un poquito tardadito nuestro laio entonces continuamos vamos a termoformar los piecitos nuevamente yo utilizo pegamento de doble contacto si si se queda el video solamente se queda por 10 días les recuerdo que hay que ser un poco generosas para que podamos termoformar de esta manera y nos quede muchísimo mejor el trabajo no se nos este no se nos rompa nos alcance bien no nos queden arrugas nos quede bien 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 termoformado lo único que no me gusta chicas de hacer fofuchas es el polvito del unicent eso es lo único que no me gusta siempre no pudo entrar la señora este Irene señora Alicia ese es este pegamento es del super glue del mag super glue es este hay uno que es negro chicas ese no me gusta mucho no se porque supuestamente ese negro es mas fuerte pero no ni pega a mi no me pego entonces este verde yo ya tengo muchisimo tiempo utilizandolo y este me ha salido muy bueno si señora Ignacia que descanse bonita noche cuídese mucho dios la bendiga que sueñe con los angelitos yo con mi afán de usar pegamento del del silicón caliente y no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta aparte de que siempre me quemo híjole chicas este va para largo quien me va a acompañar hasta el final a ver cuéntenme o me van a dejar solita ya para irme preparando psicológicamente de hecho en un principio como hola este lupita marqués en un principio como veía que no llegaba nadie pensé que me había equivocado de grupo y tuve que salirme de la transmisión y checar si estaba en el grupo correcto y después nadie que llegaba y dije bueno no importa de todos modos el live se queda de hecho desde la convocatoria que hizo la miss muy poquito interés hubo muy poquitas se habían comprometido a participar yo creo que eran como como 26 las que las que habían aceptado el reto voy a clavar aquí en la patita es a la orilla chicas a la orilla gracias norma muchas gracias ya vieron hasta acá la orilla voy a pegar muchas muchas gracias con una chica nos quedamos hasta el amanecer no es cierto ah que bueno gracias andrita valles y ya a tanis también hasta el final ya vieron de hecho que creen que ahorita terminando que irme a transmitir al grupo del maratón porque hoy tenía que este transmitir el último reto del maratón pero que creen que me tuve que tuve que salir de emergencia y ya llegué bien tarde y yo dije no pues terminando ya voy a transmitir allá pero lo dudo que vaya a transmitir porque es bien noche giovanna también hasta el final ah bueno entonces muy bien voy a poner un poquito de silicón caliente en esta parte y pegamos tratando de que esta unión nos quede en la parte de atrás presionamos y nos soltamos que es la una ya yo ayer que creen que me dormía hasta la una y media chicas porque estaba sacando pedido pero dije de que termino termino presionamos cami 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 también siguen hay que bueno entonces le seguimos chicas ya vieron entonces ahora si vamos a pegar ahí tengo manos de mantequilla todo se me cae todo 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 dani antes de que se duerma porque se botó hasta ya pásame mi patita hija se cayó aquí por favor si la patita de la galletita ya vieron así la vamos a poner es abajito miren aquí abajito yo creo de distancia son unos dos centímetros y medio tres ay gracias señor este señor yo también tengo gastritis ahorita me siento mal señor alicia también salga y entre marisela para que este pueda verlo bien o vaya a borrar sus datos de caché para que su su teléfono tenga espacio y pueda ver con mucho gusto el video y yo les cuento ese tip nos lo pasó el profector el profector de mi akawai porque este cuando yo transmitía con la memoria totalmente llena así ya casi hasta el tope igual se pixeleaba mucho mi live entonces varias chicas también tenían ese problema de que lo veían este pixeleado que la sacaba cada rato facebook y tenían muchos problemas para estar en la transmisión y él fue el que nos pasó ese tip de que en verdad este por tener la memoria llena pasa eso y si es verdad yo cada que voy a hacer un live inmediatamente voy a caché y borro todos mis datos y hasta ahorita no se me ha vuelto a pixelear a menos que ya este esté por terminar este mi mensualidad de del internet entonces ahí sí ya hay problema bueno aquí todo se me está cayendo chicas y Cristina aquí sigue señor Alicia también muchas gracias según yo ya había cortado mis glaseados chicas ya tenía todo recortado nada más había dejado una parte para que ustedes vieran como lo hacía y resulta que creo que ya nada más tengo este pero este glaseado chicas lo vamos a hacer más ancho saben por qué porque nos tiene que cubrir todo alrededor aquí ya tenemos una parte de la que recortamos entonces tiene que ser más ancho este glaseado porque este va a ir escurriendo en todo el piecito este lo vamos a poner chicas lo vamos a termoformar pero lo vamos a poner cayendo que dé el efecto de que está escurriendo ese glaseadito yo lo parto a la mitad le voy a dar un poco de calor aquí le voy a redondear la puntita y lo voy a termoformar así de esta forma que caiga el glaseadito gracias este gracias muchas gracias que bueno que les está gustando el proyecto yo con mucho gusto comparto con ustedes les soy sincera la verdad ya este hay de cierto que no voy a poder transmitir el osito es un dulcero chicas es un próximo proyecto que tendré allá con mis chicas en el grupo ahorita se los muestro es un dulcero es mi último proyecto que estoy sacando al igual que el nacimiento que está allá arriba solamente que todavía no lo termino ayer entregué este uno más pequeñito y este me falta terminarle ay no lo termo formé chicas me falta terminarle el angelito la vaca y el buey hola gargias luna buenas noches marilín cipriano hola gracias chicas que bueno que les está gustando ya vieron fíjense cómo le puse este glaseado cubriendo la parte de arriba y cubriendo la parte de abajo con un efecto de escurrimiento a todo alrededor del piecito gracias chicas buenas noches entonces ahora sí ya quedó lista mi galletita ahora sí la voy a acomodar ven mi cautín chicas díganme que si lo ven porque yo ya no lo veo todo acá está vamos a hacerle aquí a la mitad un orificio para pegar el palito chau chau pegamos pegamos nuestra galletita de jengibre recuerden presionar bien hasta que estén bien seguras de que ya quedó y así va quedando nuestra nati les enseño chicas este es un dulcero este es un osito polar dulcero y me falta un detallito pero este es un proyecto que vamos a tener próximamente en nuestro grupo es un dulcerito es su burrito y acá también tiene espacio para meter un celular como mortales a ver díganme como no entendí no les gustó bueno miren chicas ahora ya nada más vamos a hacer el arbolito de navidad pero que creen chicas que les voy a pedir un favor bien grande miren vamos a hacer ya nada más el pinito el pinito nos hace falta pero les voy a pedir de favor voy a cortar la transmisión voy a cortar la transmisión y regreso porque tengo un dolor terrible de estómago entonces voy a ir allá a donde ustedes ya saben voy y regreso ya nada más nos falta el pinito creo que va a ser más rápido no se vayan no me dejen cinco minutos y regresamos sale chicas por favor a ver si le pueden avisar a las demás chicas a las otras noventa chicas que nos hacen falta que ya estamos en vivo bueno ahorita les cuento sale déjenme voy al baño porque ya no aguanto el dolor de estómago ahorita regreso no aguanto el dolor de estómago van a volver 두unte no aguanto el señor no aguanto el desde